Hay infinitas opciones a la hora de diseñar la tapa de tu fotolibro. Hoy vamos a ver una idea. Este es un diseño sencillo que puedes usar en tu siguiente álbum digital. Vemos una foto en la tapa frontal decorada con formas geométricas de color e imágenes prediseñadas florales, igual que la decoración de la tapa trasera. Vamos a abrir el programa y hacerlo. Primero añadimos una foto en la tapa frontal y escribimos sus dimensiones para crear un cuadrado. Ya que el programa respeta la relación de aspecto por defecto, necesitamos desbloquear esta función para crear un cuadrado de esta foto, que es un rectángulo. La reencuadramos, aplicamos un borde hexágono blanco y la alineamos al centro. Vamos a añadir un cuadro de relleno y repetir el mismo proceso. Elegimos un color rosa, creamos un cuadrado más grande y aplicamos una máscara hexagonal. Lo colocamos cerca de la foto ligeramente movida hacia la esquina inferior derecha y la enviamos al fondo. Copiamos y pegamos el cuadro de relleno. Lo hacemos más grande. Como queremos mantener la misma relación de aspecto, activamos esta función. La movemos a la tapa trasera y la centramos verticalmente. Ahora es el turno de las imágenes prediseñadas. Vamos a colocar esta en la tapa trasera, alineada a la izquierda y centrada verticalmente. Ahora incluimos una imagen prediseñada diferente con el mismo estilo. La empequeñecemos. Y la colocamos a este lado de la foto. La copiamos, pegamos, rotamos y colocamos en la esquina contraria de la foto. Ya que las imágenes prediseñadas son los últimos elementos que hemos colocado, vemos que están encima de la foto. Nosotros queremos que estén encima del cuadro de relleno, pero no sobre la foto, así que necesitamos colocar la foto en primer plano. Y nuestra cubierta está lista.